Estamos el día de hoy en Kaliningrado, espero que están disfrutando de este maravilloso clima de verano que para mí está un poquito fría después de vivir en México. Yo realmente amo a México, vivo en México desde hace 14 años y el día de hoy apoyando aquí a México y a toda América Latina. Soy modelo profesional, llegué a México hace 14 años con un contrato firmado, la verdad me encantó, trabajé muy bien en México, hasta el día de hoy sigo dando algunos más slides, algunos trabajos directos para tutoriales, diferentes videos, campañas. Hablando de las diferencias y de lo que me encanta en Rusia y en México, hablando de vodka o tequila, me quedo creo que con vodka. Té o café, porque en Rusia nosotros tomamos más el té, me quedo con el té. Tacos y borscht, híjoles, depende de humor pero probablemente me sugeriría borscht. Y bueno, hablando de clima, obviamente el calorcito. Espero que en el final no sea Rusia y México porque ahí mi corazón se va a partir a la mitad.